Música Hoy me he despertado Que pensando en la luz Me va a ser la noche Casi sin dormir Un día no sé Que tú te vas Que mi sol se no lo enteras Te deseo poner a suerte Hasta una Mi amor Y yo no sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que mi sol se será Que te voy a perder Y yo no sé 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 Y yo no sé